Inició la temporada y ya hay una clara tendencia que se repite, los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Rogli están un escalón o más por encima de todos sus colegas, por eso el diario Ciclismo Internacional sacó una encuesta ¿Hay algún corredor que pueda derrotar a los eslovenos? ¿Qué respondió la gente? ¡Miremos! Es de grandes reconocer y darle el mérito a quien lo tiene, y eso fue lo que hizo el esloveno Primoz Rogli después de ganar la Paris-Niza. Estoy más contento que el año pasado, y le quiero agradecer mucho al equipo, y en especial a Walt, no me sentí lo suficientemente fuerte, pero sabía que él tenía un gran día, y me dio toda su ayuda hasta el final, Primoz Rogli. Y en la sección, ¿Sabías que? ¿Sabías que? Tadej Pogacar ganó 7 de las últimas 8 carreras por etapas que disputó, y el inicio de temporada de Daniel Martínez. Primero, en los nacionales 2022 de Colombia, tercer puesto en la Vuelta al Garbe, y tercer puesto en la Paris-Niza. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Mark Cavendish, es el primer ciclista británico en ganar la Milano-Torino, la clásica más antigua del mundo. Y hablando del cóndor colombiano, ¿Qué es lo que viene para Nairo Quintana? Hemos hecho un gran trabajo en equipo, y terminamos entre los 10, empiezo a sentir buenas sensaciones, estamos con los mejores, y me da la confianza para la Vuelta de Cataluña. Nairo Quintana. Pero eso sí, por ahora Nairo se encuentra disfrutando de su nuevo juguetico. Y cerramos, con la reflexión del día, a cargo de Chris Froome. El ciclismo es el único deporte en el que realmente vamos más rápido, cuando te dicen que hay peligro justo delante, porque quieres ser el primero en llegar allí. Creo que, como resultado de esa presión, las carreras son más peligrosas. Chris Froome.